Palomera haciendo todo lo posible por quedarse con la pelota, el rebote, quien lo tiene, Balán, bien quedándose con la pelota, entra al área, falta, penal, penal, Balán otra vez, otra vez, desde la primera era penal, desde la primera, la forma que salió la defensa, se lo llevó al delantero, en la marca de la pena máxima y Timoteo se prepara ya, Balán otra vez, Balán dentro del área, Balán otra vez dentro del área,